muy bien saludos chicos soy real mal hd y hoy estamos en un nuevo vídeo pero no de arc sino informativo pero ahora mismo como todavía no tengo la cámara porque estamos hermanos a nada de los 5.000 suscriptores para poner mi camarita mi carita y salir ahí y así no poner un muñeco para hablar como si fuese yo de acuerdo así que si no estáis suscritos suscribiros porque en menos de una semana y pico hemos subido 700 suscriptores que todos los vídeos que se han hecho en la última fecha la han petado 20.000 y situaciones casi todo 25.000 y bueno una locura y eso sí muchísimas gracias a todos chicos la gente que ha compartido los vídeos ha dado su like y que lo apoya y espero que os haya gustado bueno esta finalidad de este vídeo chico básicamente como pone en el título es un poquito más de información sobre este nuevo server y el futuro server que vamos a hacer de acuerdo en genesis 2 yo sé que hay mucha expectación hay mucha gente ya que dice pero cuando real va a salir el server dijiste cuando salió justo genesis 2 que iba a tardar cinco sólo cinco o seis días y han pasado ya dos semanas tres que está pasando real estás vivo estás muerto qué sucede vale a ver empezamos cuando salió genesis 2 de acuerdo se compró el servidor pero todavía no se podía entrar a hacer las cosas es decir construir debido a ser un server de rol hay que construir hay que empezar en las normas en su white league en qué hacer cómo hacerlo y eso es lo más difícil no el hecho de construir sino el hecho de qué hacer y dónde vale y cómo hacerlo porque ya sabéis chicos que nos gusta siempre hacer estructuras que sean distintas a todo lo visto no copiar a nadie tanto temática etcétera entonces todo eso hacerlo distinto y marcar diferencias no es fácil porque porque quedan al coco y mejor haces una cosa y la borras vuelve a hacerla y la borra de nuevo tanto en directos como en tweets que si no me seguís ir a la descripción y le dais hay un follow porque hacemos muchas cosas allí y también dije en youtube dije que iba a hacer un vídeo hablando sobre noticias y temática del servidor había personas que me abrían por instagram diciéndome porque la temática iba a ser piratas no sé cuántos voladores otra gente me decía que iba a ser pues de unos bichos otra gente porque futurista o primitivo con cosas bueno cada uno da su idea algunos acercan más o no pues chicos vamos a ir al lío es decir vamos a ir a hablar sobre la temática cómo va a estar compuesta cómo estar formada actualmente está casi el servidor acabado tanto en construcciones sólo quedarían especificar unas cosas y montar los paquetes de donación ya sabéis que todos los servidores tienen para donación que ya sabéis que con eso gracias a donaciones pues son luego se puede invertir aquí y aún así mejorar la calidad del servidor y hacerlo más grande para que la más gente pueda jugar vale actualmente chicos estamos en una localización que hay una estructura ya construida aquí vale y aquí vivirá gente de acuerdo dentro del rol que que será lo sabréis a continuación llevamos nueve servidores diez servidores de acuerdo con el pvp que hicimos el pasado bueno apoyamos no es el terror desde que yo empecé sólo hace dos años y pico ahora que ya es un montón de gente no cada vez hemos ido empezando consiguiendo más ayudantes más staff y la verdad que sobre todo amigos nuevos amigos que te ayudan están los buenos y malos momentos que eso es lo importante vamos a hacer un poquito de memoria de acuerdo os pongo en octubre 2019 de acuerdo empezó un servidor la verdad que es muy bonito para mí uno de donde yo ya empecé a gente a conocerme y de esas cosas que se llamaba avatar que estuvo fenomenal os dejo ahí la lista de reproducción donde estáis dentro los capítulos para que la serie la veáis y bueno acabó bien el servidor perfecto pasa un año vale es decir hubo otros servidores por medio vale la tierra media etcétera etcétera pirata aéreo etcétera muchas muchas series distintas no medievales etcétera pero avatar bueno pues después de avatar vale la historia sigue en district world de acuerdo es un servidor de rol tipo más pvp que ahí es como una secuela de avatar vale como si os fijáis al final tal vamos con la nave tal eso sí os recomiendo también que os veáis la serie porque es como un poquito secuela de avatar ok o bueno chicos hablando de esto porque hablo de esto real porque hablas de esto porque o básicamente chicos porque estáis delante de este gran servidor que se denomina nada más y nada menos que avatar 2 si hermanos va a ser avatar 2 con muchísimas cosas bonitas un sistema nuevo como dije ya en un vídeo pasado muy guapo no os vaya a aburrir en absoluto ahora viene el verano lo vamos a pasar en bomba vamos a disfrutar mercaderes vamos a tener muchos más vamos a tener tanto mercaderes españoles como latinoamericanos así que el mercado va a estar abierto casi 24 horas y la verdad que va a ser un proyecto y un server de los mejores que hemos hecho hasta la fecha ya sabéis chicos que siempre intentamos mejorar aunque no se pueda mucho pero hay que mejorar porque hay que seguir mejorando y rompiendo se la cabeza para hacer las cosas mejores sobre todo para vosotros y para que la gente no las adapte al servidor habrá gente que ahora mismo dirá ya por los comentarios madre mía vale lo que quería otro agua y pensar que otra cosa bueno cada uno que pienso pasar fenomenal y la gente que se ha visto avatar 1 vale district world y ahora empezará esta serie entenderá todo vale aún así en disco le habrá una historia donde te explicará un poco todo de cómo estamos aquí y por qué no que esa es la cosa que no tendréis que leer la historia del servidor antes de entrar en el servidor vale va a ver dos facciones ok tanto como humano y tanto como nada pero los navis no sólo nadie de avatar 1 tipo como avatar normal sino que son como evolucionados vale porque están aquí y los humanos no sólo humanos de rda como en la película de avatar si no será de la federación terra de acuerdo usando estos trajes pero no estos trajes exomex sino con traje antidisturbios con su skin page con otros ya se explicará más y al detalle vale básicamente el mapa va a estar dividido en dos ok como está el propio llama país de genesis 2 y un lado vivirán uno uno y otro otro vosotros dentro de una facción de acuerdo imagínate que esté la facción nadie que esta sería vuestra vuestro biómano pues estaréis todo en una tribu pero por rango las facciones estarán separadas por biomas tú imagínate que yo soy un navi estará dentro de una tribu pero dentro de esa tribuna vi cada tres personas os iréis a vivir alguna zona de este bioma vale como ante una casita y podéis vivir como máximo tres personas cuerdo eso sí tenéis que poner vuestro pin porque ya sabéis está todo dentro de la misma tribu vapor rango la cosa vale para que todo esté controlado la misma tribu por rango con su pin pues si fuese un reino pero todos cada uno con sus casitas por todo el bioma vale eso sí las casitas no serán las que vosotros queráis tipo vídeo de youtube 6 para despegar si no serán modelos de casa normales que estarán pre hecha diseño habrá diseño pero nosotros podréis diseñar la vuestra pero enseñaremos diseño para decir oye mira así se puede hacer no hago algo parecido pero tú a tú lo tuyo vale pero eso sí paredes normales no hay que hacer no se puede hacer cebollas tampoco o sea en casa normal chicos que todo rol a la vez que hay dos facciones también va a haber dos mercados tanto un mercado navi y un mercado humano vale para poder llamar también el mercado de la federación terra vale porque porque los van a ser dos mercados totalmente distintos en distintas estructuras distintas arquitecturas etcétera tienen su cada uno en su mercado sus toques unos más toques más tech más futurista y otros toques por más tipo medieval etcétera no tipo navi no tanto como humano y tanto como nadie estarán igualados vale es decir no habrá que los humanos tengan todo tech y los navis no no eso eran avatar uno vale en 2019 de octubre hace ya unos cuantos años vale esto no chico tanto como los navis tendrán sus cosas algunas cositas más futuristas y tanto lo humano tendrá algunas cosas pero en dentro de la historia lo humano claro que tendrán con más cosas tecnológicas pero no quiere decir que sean mejores no no porque a lo mejor los humanos tendrán mejores cosas tecnológicas pero los navis tendrán mejor animal tanto como reaper y etcétera en cambio los humanos eso no lo podrán usar así que da igual a la facción que entréis porque tendréis vuestros pro y vuestras contras la cosa es pasarlo bien donde queráis vivirlo y donde sintáis los colores donde sintáis donde vosotros preferís estar y sobre todo con la gente que os gustaría estar sabéis como máximo chicos las casitas que vaya a poder construir por los por el nuestro propio bioma para ser de tres personas es decir tres personas que sólo van a vivir en la misma en la misma casita vale no puede meter a cuatro ni cinco ni seis tampoco podéis construir la casita al lado de vuestro vecino tendréis que estar separados creo con un mínimo de 200 cimientos digo creo porque las normas de acuerdo se hicieron ayer toda el agua lista me sacado todo pero a lo mejor pues me equivoco con algo vale pero bueno que es eso que iba a haber separación y también vuestro invernadero va a estar separado de vuestra casita normal de esas de tres personitas para que para que cuando se vienen humanos porque de juego no e igual lo humano si vosotros vais para allá la cosa es que lo paséis bien tanto en el mercado rolear tal atacamos un poquito porque ahora mismo dentro del rol chico el real y rol previo es decir ya somos enemigos no es no es que me ha atacado por la cara no no es que compañeros siete ventas te van a matar porque porque este es un bioma y este el otro porque supuestamente los navis han venido aquí y han infectado esto entendéis que la historia lo explica todo perfecto vale eso es para que me entendáis un poco en resumen no de que había infectado esto entonces tanto hacer lo humano la cosa es que vienen aquí plan que están en otro lado pero esto también era de humano lo que veis por aquí la hoja está y la cosa finalidad de los humanos que es pues echar a los navis es decir matarlo a todos y los navis que es su finalidad pues aguantar y destruir al humano para quedarse la nave de esta gigante que hay aquí vale para que no entendáis pero si la historia lo explica todo muy bien cada facción chicos tendrá tres bases principales una base central una base de crianza y otra base de munición la base central chicos será la base donde estarán los barracones donde estarán los jefes de la facción donde habrá por ejemplo por la taberna y las otras dos bases chicos base de crianza y de munición serán para criar y para hacer armas es decir vosotros en nuestra casita de esta de de tres personitas no voy a poder criar porque porque está así vale tenéis que ir a la base de crianza y decirle a la gente que tenga el rol de criador oye críame es tú tienes que pagar y como consigue dinero tú va a pagar al criadero al creador pues tienes que conseguir recursos también también animales y venderlo en tu mercado y así conseguir dinero y así luego pagar las crías y así es una economía y hacemos tanto una economía en un lado y economía en otro vale ojo no estoy diciendo que todo el servidor estéis donde estáis decir a lo mejor ya pasando el server depende la historia y eso tendréis que ver la serie porque lo que me gustaría hacer ahora porque ahora tengo más tiempo y esas cosas es que si grabó un vídeo subió al día siguiente para que todos lo entendáis mejor y así pillar más público no porque garras del norte el ser del pasado que fue pvp no sino el anterior pues hace un vídeo a lo mejor lo subía la semana no porque porque no tenía tiempo no era porque no quería vale pero bueno para que lo entendáis chico vamos a intentarlo hacerlo todo perfecto vale y para pasarlo bien si queréis saber más de este gran server si queréis entrar y queréis disfrutar de genesis 2 chicos ya sabéis tenéis que unirnos al disco de acuerdo a la comunidad ralphark rp ok lo pondré el primero para que lo veáis bien y contaron más de toda esta temática es difícil por aquí vale por eso estarán todas las normas y estarán todas las cosas disponibles para que vosotros sepáis cómo es todo y para entrar al server habrá una white list escrita que es como un formulario escrito vale es tipo test que es rellenar casillas no hace falta escribir nada es sólo señalar la casilla correcta y va por puntuación de acuerdo que a lo mejor cada pregunta vale un punto lo tiene que conseguir x puntos vale y nada será automático eso del resultado el staff verá qué resultado habéis sacado y ya pues se dirá se ha suspendido aprobado se ha suspendido pues la vuelvo a hacer y fin vale hasta que entre y ya está eso sí chicos una cosa que es obligatoria cuando vosotros hagáis un formulario hacerlo sólo una vez y esperar a que os respondan y si tarda un día o dos días abrís un ticket vale en una sala de ticket y decir oye mira que ha llegado a mi examen o no lo habéis podido corregir pues en fin hermanos os he contado un poquito de la temática ya sé que queréis más queréis saber más cómo es todo cómo estar ya queda menos chico el trailer va a intentar subirlo esta semana vale damos todo ya como rematando las cositas estamos como loco haciendo todo vale para que salga cuanto antes y ya sabéis como todos los servidores si queréis entrar y estar atentos de cualquier spoiler noticias sorteos todo por suscribiros al canal súper importante y obligatorio chicos para apoyarme seguirme en tweets twitter e instagram todo el mundo puede entrar de acuerdo no hay edad ni máxima ni mínima no hay nada todo el mundo tiene la oportunidad porque yo creo que todo el mundo la merece y la debe tener pues nada chicos todo eso espero que estéis hypeados porque yo tengo muchísimas ganas la verdad es una maldita pasada chicos lo que se va a liar aquí va a ser una maldita pasada e invito a todo el mundo que entre y que dé una oportunidad al server porque la verdad que os va a encantar y os va a gustar mucho espero que este vídeo ha servido porque o lo debía lo dije y lo dicho en deudas y nada chicos muchas gracias a todos de verdad por el apoyo no queda nada para cinco mil suscriptores así que si veis el botoncito y no estás suscrito reviéntalo métele ahí un putazo porque hay que llegar rápido chico a los cinco mil a ver si ojalá lleguemos rápido para la camarita y nada también no olvidéis de seguirme las demás redes sociales porque estamos activos en todos lados y la verdad que me ayuda y me apoyan muchísimo a seguir pues en fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy este gran vídeo informativo que os debía que yo lo dije aquí lo tenéis espero que tengáis ganas como yo que tengáis esa emoción esas ansias de jugar ya porque vamos a empezar a tope chicos y con muchas ganas y os invito a todos de verdad que hay una oportunidad al server porque lo voy a pasar fenomenal y todo el mundo que tiene el genesis 2 la verdad que va a ser un muy buen server de terror con muy buen staff 24 horas y ahora tenemos muchísimos más staff ayudantes que tendremos todas las cosas llenas decir tanto gente en la wild y gente en los mercados vamos va a ser la creme de la creme así que chicos si tenéis el genesis 2 tenéis ganas de pasarlo bien este es vuestro servidor porque la verdad que nos va a pasar bomba y ya sabéis chicos no olvidéis de reventar ese botón no queda nada para los cinco mil suscriptores y tampoco olvidéis de seguirme las demás redes sociales porque la verdad que me ayudáis muchísimo a seguir con todo esto pues nada muchas gracias espero que te haya servido este vídeo que yo sé que te ha gustado y nada deja tu like comenta lo que tú quieras y nos vemos chicos en el próximo vídeo no